Música Era el más importante partido hoy, un clásico Hubo aplausos porque creo que el equipo se vendió al máximo Acaba de ser algo grande, un título que prácticamente ya lo tenían perdido Pero lo guerrearon, lo lucharon hasta lo último y ahí está el resultado ¿Qué tal? Buenas noches, un abrazo, bienvenidos a Agente Pasión y Fútbol Hoy domingo, señoras y señores, para hablar de Deportivo Independiente Medellín Que ya ha llegado a Buenos Aires, para hablar de lo que puede ser el partido frente a Boca La victoria del poderoso 1-0 frente a Millonarios Tendremos reacciones de ese partido, por supuesto Y tendremos reacciones también del empate recién alcanzado por Atlético Nacional En el estadio El Campín, tras el empate precisamente 2x2 frente a Independiente Santa Fe Mucho para conversar, mucho para compartir Como siempre con nuestros periodistas Santiago Aristizábal, Oscar Tobón Con la presencia también de Daniel Henao Un poquito más adelante con las reacciones y las opiniones de los hinchas Con el profesor Luis Fernando Suárez Y con un invitado que siempre decimos es muy especial David Montoya, un hombre que nos trae gratísimos recuerdos A los hinchas y amantes del fútbol antioqueño David, un abrazo, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, un abrazo, un saludo para toda la gente A los profes, para tus compañeros Contento, contento de estar acá ¿Cómo no traer a David Montoya después de ese gratísimo recuerdo En la victoria del poderoso frente a Boca en el 2003, ¿cierto? Sí, un saludo amor para usted, para todos los televidentes 2003 en el minuto 45 Minuto 45, también un golazo a Gremio De visitante, recuerdo también un golazo en Barcelona Barcelona y frente a Paranaense en el 2005 La picó de penalti en el 2005 En el 4-0 frente a Atlético Paranaense Ahorita vamos a tener un recuerdo gráfico de esos goles porque los tenemos Sí, señor Dos noticias cortas de Independiente Medellín Ya llegó el poderoso a Argentina Ya está concentrado en el hotel Mañana a las 5 y 30 de la tarde Medellín entrenará en la cancha de River Plate Va a entrenar en la sede deportiva River Plate Ahí va a entrenar Independiente Medellín Y lo de Julián Gómez Que ayer la gente salió muy preocupada por el tema de Julián Fue una lesión muy aparatosa Pero yo creo que la buena noticia es que Lo van a operar en dos semanas Tres meses de incapacidad médica Y más lo que se recupere Yo creo que... Pero tiene fractura de Peroné Sí, tiene fractura de Peroné Yo creo que Julián Gómez, si se da todo bien Va a estar para la pretemporada del otro semestre Bueno, esperemos que sea lo mejor para este muchacho Porque fue una situación sumamente angustiosa De Boca, que el rival del Medellín El próximo martes Santi, saludo cordial Boca, que se acaba de consagrar campeón del fútbol argentino Mauro, ¿qué tal? Un abrazo para todos los televidentes Y para todos los amigos de Gente Pasiona de Fútbol Un saludo muy especial Boca, campeón con los tres colombianos Ganó su partido River no hizo la tarea Y celebró con Carlos Tevez Como gran referente del grupo Como ruso Con ruso, perdón Que ya fue campeón de Copa Libertadores Y que ahora está en este equipo Y además con Diego Armando Maradona en cancha Dirigiendo el equipo contrario Gimnasia y Esgrima de la Plata Pero estuvo Diego Maradona en cancha de Boca Y además en el palco Riquelme Aún no se conocen convocados No se conoce cuál será el equipo que tendrá Boca Pero ya tendremos contacto con nuestro colega argentino Para que nos cuente cómo avanza Y qué podría poner el equipo Boca Juniors Para este partido 2 de grupo H De Copa Libertadores Medellín perdió su partido como local con Libertad Y Boca empató de visitante contra Caracas Y en términos generales Profesor Luis Fernando Perdieron todos los equipos colombianos En este comienzo de la fase de grupo ¿Será que como el desayuno es el almuerzo O podemos esperar una reacción un poquito más adelante De alguno de ellos o de ellos en general? Mauricio, un saludo para usted Para todos los televidentes Bueno, ahora ojalá Ojalá que se dé Es algo que tenemos que Un poco preguntarnos ¿Qué estamos haciendo mal? Un poco todas esas situaciones Que no es de hoy Es algo que se está presentando También en Por ejemplo, el año pasado El año pasado Los equipos colombianos A nivel internacional Tampoco funcionaron Independientemente De lo que pudo haber hecho Equidad En la Copa Sudamericana Que llegó a una instancia Más o menos Grande, alta Me parece que Lo que nosotros estamos proponiendo Como fútbol Respecto O comparándonos Con los Equipos Sobre todo Los argentinos Los brasileños Bueno Y al final Ni siquiera uno Porque si vos Hablas sobre Los argentinos Y los brasileños Decís Bueno Es una competencia complicada Pero Si perdés con los ecuatorianos Si perdés hoy Con los peruanos Si perdés con los chilenos Si perdés con los paraguayos Bueno Algo está haciendo mal Bueno Creo que hoy Hoy sobre todo Hoy tenemos que estar preguntándonos Qué es lo que estamos haciendo De manera que no es la más correcta Independiente del Valle No es un equipo De mucho abolengo De mucha historia Y mira Se acaba de consagrar campeón De la Libertadores Sub-20 Acaba de ganar La Copa Sudamericana Y no es un equipo Tampoco con Con un presupuesto Demasiado alto O sea No pasa solamente Por lo económico Sino también por el proyecto No es de trabajo Mauricio No Yo conozco Ese proyecto De Independiente del Valle Lo conozco porque Conozco incluso El dueño Michel Deller Un visionario Al final es un chico ¿Cómo se llama el señor? Michel Deller Se llama Ecuatoriano Es ecuatoriano Cuando yo estaba en Ecuador Yo tuve Mucho contacto Con él Incluso Lo que más me impacta A mí Sobre todo Hoy ahora Después de ver Lo que es Independiente del Valle Fue la primera conversación Que yo tuve Con Michel Él me habló Me dijo Yo quiero Armar un equipo Para llegar Más o menos En 10, 15 años A primera categoría Eso lo dijo En el 2004 Bueno En el 2006 O el 2009 Ya estaba En primera categoría Y en el 2016 Ya estaba peleando Jugando Una final De Copa Libertadores De América Y después Se ganó Una sudamericana Bueno Proceso Serio Y lo que uno ve Hoy De ese trabajo De Independiente del Valle Dice Por aquí es el camino El camino correcto Es este Y no se hace Como país Sino que lo hace Alguien Y que lo hace De una manera correcta Y sabe profe Que ya tiene jugadores En selección Ecuador Usted lo sabe Obviamente Vende jugadores Y es el equipo Que ha participado Siempre En las Copas Libertadores Sub-20 Es el ecuatoriano Que ha participado Año tras año En las sub-20 Y la acaba de ganar Lo más importante No es lo que ha conseguido A nivel de mayores Lo más importante Es todo lo que ha trabajado En la base O sea que tiene un proyecto Hacia el futuro Una escuela espectacular Tienen escuelas Para enseñarle a los chicos Los chicos No solamente entrenan Los chicos estudian En la sede O sea que Es algo bien hecho Y aquí Mientras tanto Tenemos que estar pendientes De lo que haga Pimentel De lo que hagan Algunos dirigentes Que en lugar de darle Lustre a nuestro fútbol Por el contrario Lo empantanan Lo hacen ver feo Lamentablemente Aunque también Hay muchos dirigentes Que hacen las cosas Bastante bien ¿Quieren participar Con nosotros En el programa? Lo pueden hacer A través del Twitter Con el numeral GPFRenovado Con sus inquietudes Con sus palabras Mientras tanto Recordamos el hilo De algunos de los De los temas Más destacados Que tenemos Algunos tópicos Para conversar Por ejemplo Demasiado premio Paranacional El empate a dos Frente Independiente Santa Fe En el concepto juego El verde fue superado Por el rival Que con uno menos Estuvo cerca de la victoria Así saldrá Nacional Así salía El detalle Pues de lo que ha pasado En el fútbol local Nacional e internacional Ahí tenemos un video Más abajo Del tema de Eduardo Pimentel De manera que Se puede ir antojando Se puede ir entreteniendo Con lo que está pasando Paulatinamente En el fútbol local Nacional e internacional Vamos a darle una mirada Al cuadro verde De la montaña En primera instancia Y lo hacemos A continuación Por supuesto Tras el empate Frente Independiente Santa Fe Ya también tenemos Reacción Del equipo verdolaga En gente pasión Y fútbol Bueno Un dos a dos Profesores Compañeros Que la verdad No refleja La superioridad En el juego De Santa Fe Pero tampoco Es una situación En la cual Dice uno Te avasallaron Bueno Puede que Nacional No haya hecho Una propuesta Futbolística Como la que nosotros Siempre estamos pensando De Nacional Que va mucho Al ataque Y es una cuestión Que siempre esperamos De ellos Pero en determinado Momento Y ahí es donde Uno dice Bueno Tampoco Dentro de lo que uno Vio ¿Cómo se presentó Santa Fe No era un partido Como para decir Bueno Tenía que haber ganado Santa Fe Me parece que es un Resultado justo Es un partido Que no es bueno Para ninguno De los dos Pero dentro De lo que yo veo Como propuesta Futbolística De pronto Hay algo Para pensar En que haya Mucho más Para revisar Pero como resultado Me parece que Pero profe Pero si me parece Que Santa Fe Fue más que Nacional Santa Fe En el trámite Del partido Tuvo más la pelota Tuvo más llegadas Tuvo más profundidad Lo que más preocupa De Nacional Es que Bueno En el estilo Que quiere Osorio De volumen De ataque De siempre arriesgar Y demás Hoy no vimos Ese Nacional Hoy no vimos Ese Nacional Con llegando Con siete ocho hombres Con varias llegadas No vimos nada Eso de Nacional Sin más Si me equivoco Me corrigen En el primer tiempo Llegó una vez Que fue el gol No sé si llegó Antes Nacional No, no, nada más Tuvo la posibilidad De Daniel Muñoz En el primer tiempo Que en vez de rematar Terminó que fuera de lugar Pero ojo Que en la primera Está habilitado Cuando la tira atrás Está habilitado Pero más allá De las opciones Como tal El juego No se compone Con Atlético Nacional No sé hasta donde Eso sea malo Que en una sola llegada Eso se llama eficacia Exacto Y los técnicos Bueno Todos Lo valoramos muchísimo La eficacia en el fútbol Lo que valen Los delanteros eficaces Lo que valen Los volantes eficaces Entonces creo que Es un punto bueno Lo que pasa es que Uno de Nacional Le tiene que echar Y es por la ideología Que tiene Nacional Yo creo que queda La sensación De que merecía más Santa Fe Por el tema de la posesión Y Copa Libertadores Y por opciones Sí, seguramente Indicadas ¿Cuáles opciones? Yo me pongo a pensar El mano a mano Por ejemplo De cuadrado Una en el palo Primer tiempo En el palo Sacó cuadrado Otra Un remate de media distancia Pero yo no sé Yo veo mala El palo Y después Pero profe Es más La idea de juego Que tiene Osorio Yo entiendo Bueno Yo entiendo Que las situaciones Básicamente estamos Mirando a Nacional Y no a Santa Fe Entonces uno Les dice cualquier cosa De Santa Fe La propuesta De buena o mala De Santa Fe Entonces uno dice Bueno ¿Cuál es la propuesta De Nacional Y de qué manera Hizo Nacional Las cosas que Supuestamente Nosotros esperábamos Y que En determinante No se hizo Y que a veces Criticamos demasiado Que es otra Es otra situación Que cuando hay veces En que en determinado momento Hay mucha Que la propuesta Es de demasiado Fútbol de ataque Que hay mucha gente En ataque Y después Cuando hay problemas Defensivos Entonces Es porque atacó demasiado Entonces ¿Cómo? O sea ¿Estamos viendo Solamente lo malo? No ¿Qué fue lo destacado De Nacional De Profe Mira Yo ahí es donde Me pongo a pensar Respecto En esta Este fin de semana Me he puesto mucho A pensar respecto A los funcionamientos De los equipos Y en lo que nosotros A veces Como que Estamos Y pensamos Cómo se deben Presentar los equipos Entonces De Medellín De Medellín Es un equipo Que se Quiere una propuesta Defensiva Sana Y lo único Que nosotros pensamos Es bueno Y de esa propuesta Defensiva sana Cómo puede Y lo vamos a ver Ahora más tarde Cómo puede evolucionar En ataque ¿Sí? Pero nos quedamos Pensando en cómo Sale de ese problema Defensivo Que eso a veces Es más O ponemos Como una parte Defensiva Que no No es Determinadamente Buena Pero cómo De ahí Salimos a atacar Bien Y que también Hay una crítica Y en nacionales Es al contrario Es como De la propuesta Ofensiva Retro O sea Que estamos viendo El vaso Medio vacío No Es una cuestión Que nos ponemos Siempre como a pensar Bueno ¿Cuál es La idea? Y ahí es donde Están los números ¿Cómo atacamos? Entonces ¿Se ataca 4-3-3 siempre? ¿O se defiende 4-3 siempre? ¿3-3 siempre? ¿No? No Bueno Entonces hay un montón De números Esos son referencias Por eso Pero entonces La gente La gente tiene que Aprender de eso La gente tiene que saber De eso Profe No sé No sé si Lo notaron ustedes En el partido Que cuando estaba Harlan Con el rifle Andrade Como que No se sincronizaban No se buscaban No se entendían Poco se encontraban Y salió Y salió Harlan Y vi que el rifle Le levantó un poco No sé si circunstancial Casualidad o qué Pero cuando están Los dos en cancha Nacional no generaba Yo no sé Yo desde Uno como aficionado Uno no puede estar Disfrutando lo que fue El partido de Nacional Hoy No, no Y no sé si el hincha De Medellín Disfrutó el partido De Medellín ayer ¿Usted disfrutó El partido de Medellín Ayer, David? A lo que estamos acostumbrados O disfrutó la victoria No, o sea Disfrutó más la victoria Por el momento Que estaba pasando ¿Y el juego qué? A eso es lo que Tenemos que ya A reflexionar más Porque Se sacan resultados Donde el juego No aparece, ¿cierto? Y donde queremos Que el juego Te lleve a buscar Ese resultado Muchas veces No se da Vea lo que pasó Con Nacional Se dice De todos los esquemas Que está hablando El profe De todo el protagonismo Que quieres tener Con ellos Pero se te para Un equipo al frente Donde a vos Te hace cambiar Lo que dice El compañero De que el rifle Porque sube su nivel Cuando Harlan Lo saca Uno cree que con los dos Va a tener más Sociedad Exacto Más proyección Al ataque Pero cuando sacan Al uno El otro Tiene que aparecer Lo que pasa es que el rifle También estaba en un sector Que no es el suyo Sí Ahí es un poco el diseño Del equipo Yo veo que el juego Colectivo hacía Que no estuvieran tan conectados Y que de pronto No hubiera tanta sociedad Como en el clásico Un rato Cuando comenzó el rifle Como un volante Por izquierda ¿Cierto? Y después cuando los juntan Más aparece Yo creo que el técnico Hoy intentó hacer Algunas variantes Pero lo cierto Es que el equipo Sí se vio menos protagonista Que en otros partidos Yo no creo que sea Que Santa Fe Lo pasó por encima Pero sí Pero sí Nacional Perdió mucho la pelota En comparación En otros partidos Que es un poco más Protagonista De los encuentros No sé si Si queda demasiado Descompensado Solamente con un volante Por el centro Como en el caso De Valdomero Perlaza No, no, no Yo sé Pero es que cuando El equipo contrario Lo ahoga en tres cuartos No encuentra Ni el manejo Siquiera la pelota No, a ver Lo que hoy estamos criticando Es En esa descompensación De Nacional Que usted la dice Y que Bueno, puede que sea cierto O no sea cierta Listo, listo Se da Es que cuando se da Que siempre ha existido Que hay un volante De recuperación solo De que no importa mucho La cuestión de la parte De recuperación Sino en cómo atacar Entonces ya la visión No es esa situación Defensiva hoy Entonces hoy es Mirar más Lo que Nacional En lo que ya se tiene Que exigir Que es En ataques Tener muchos atacantes Y de llegar De muchas maneras No se da Entonces la crítica Hoy es esa Teniendo eso No es la cuestión De descompensación Sino que Aún teniendo La descompensación Y teniendo mucha gente En el ataque No llegó Con mucha peligro O sea Su fortaleza Tampoco la pudo Evidenciar Exactamente Y su debilidad La siguió Y hay que contar Con eso Con el contrario Jugó bien Buen partido Y sobre todo Que le hicieron Dos goles En pelota detenida Que es una de las cosas En las que el profesor Lozuelo trabaja mucho Pero no es suficiente Aparentemente Trabajarlo Hay que ejecutarlo Y la ejecución Depende mucho Del jugador De lo que decía En ese momento De la confianza Que tenga De la credibilidad En sus movimientos Y capacidades Por ejemplo Uno Creo que Cuadrado Tenía muchísimo Más por hacer Muchísimo Más por hacer En el gol de tiro libre Estaba dentro Del arco Y en el segundo Termina Cabeceando Dixon Rentería Atrás de Bragueri Daniel Muñoz Y Valdomero Perlaza Los que tienen Más capacidad Para el juego aéreo Así es Señoras y señores El profesor Juan Carlos Osorio Nuestro invitado aquí Con su reacción En Bogotá Tras el empate Dos a dos Con un sabor Realmente A poco En el estadio El Campín Bueno Buenas noches Yo creo que En el primer tiempo Era injusto El resultado Yo creo que Santa Fe Fue Santa Fe Fue superior A nosotros Logramos Anotar En En una jugada Extraordinaria De Andrés A mi izquierda Pero creo que En el trámite Regular Con la presión Alta Que ellos Nos pusieron Yo creo que Nos dificultaron El juego Para el segundo tiempo Hicimos dos Modificaciones Y como bien Lo dice usted Controlamos El mismo Pero Ese es el fútbol En el segundo tiempo Donde mejor estábamos Yo creo que Ellos logran Descontar Con una gran Pelota detenida Un gran tiro libre Y la segunda La del cabezazo Acontece No es casualidad Un alto porcentaje De goles Se anota En pelota detenida Y Y pues hoy Santa Fe La supo aprovechar Y nosotros La sufrimos Pero al final Creo que Un resultado Importante Para nosotros Creo que Tenemos que Mejorar mucho En varios aspectos Y hoy Quedaron Evidenciados Y vamos a Tratar de hacerlo Desde la parte Gráfica Profesor Luis Fernando Suárez Movimiento De Atlético Nacional Tan amable A ver Mauricio Es más o menos Lo que Estamos Como reiterativos En esto Y es bueno Y necesario Hacerlo A veces Como que Nosotros Que vamos Pensando siempre En números Y en cómo La propuesta Futbolística De un equipo Cualquiera sea Hoy nacional Entonces Y mañana Medellín Cualquiera Entonces uno Siempre ha hablado ¿Cómo se para Un equipo? Entonces siempre dice Como que la propuesta En general es 4-3-3 4-4-2 4-1-4-1 Y al final Eso es la mentira Más grande Y yo creo que Esa la decimos nosotros Con los entrenadores Metemos un montón De mentiras Y nosotros También la colitamos Entonces es Muchas situaciones En las cuales se dan Y siempre hablamos De nacional Nacional De que siempre Por lo general Hablamos de una línea De tres Entonces a veces Lo metemos a Muñoz Por aquí Entonces hablamos De una línea De cuatro De Muñoz Y todas esas cuestiones Pero por lo general Siempre hablamos De una línea De tres O en determinado momento Y siempre Como usted lo mencionó Ahora Siempre va a haber Un volante Cabeza Cabeza Perlaza O Rovira O Perlaza Exacto Y siempre va a haber Y entonces ahí está Supuestamente La descompensación ¿En qué va la descompensación? Es que cuando vos Te vas al ataque Cuando vos Tienes un montón De gente al ataque Y de pronto Hasta el mismo Perlaza Se va Tienes el problema Este de que Cuando te atacan Te pueden crear Superior De Gran América Porque no tenés Acá alguna referencia O estos Estos muchachos Tienen que trabajar Mucho en Mano a mano Bueno Nacional hoy No tuvo ese problema ¿Sí? Nacional no tuvo problemas En el mano a mano De ninguna manera Creo que O sea profe Que hoy Nacional Fue más equilibrado Sí Defensivamente Estuvo totalmente claro ¿Sí? Usted recuerda profe Que el semestre pasado Cuando Nacional sufrió Esas derrotas Y el atanasio Y también por fuera Osorio volvió A ser más equilibrado Pues ya le costaba Mucho hacer gol Yo creo que eso Fue lo que pasó También hoy Que fue un poco Más equilibrado Pero también le costó También atacar Tener la pelota Tenerla Sí Porque Zambuesa fue La fiesta De la orquesta Entonces el problema De Juan Carlos Hoy es que Cuando hoy Por ejemplo Fue más equilibrado No nos gusta A ninguno Pero quitémosle El apellido Quitémosle el apellido Osorio Estamos hablando De funcionamiento ¿Por qué no? Quitémosle el apellido Hablamos de funcionamiento No, no, no Yo tengo que mencionar A Juan Carlos Porque es que Al final es eso Es que Lo más importante De todo esto Es Todo lo que genera Juan Carlos Y que no es De ninguna manera Como Si usted me menciona A mí Como entrenador No es lo mismo Que menciona Juan Carlos Osorio Él tiene un nombre Y todo el mundo Habla de él De alguna manera Él tiene Ya su sello Tiene su marca Y todas las cuestiones Entonces hay que tenerlo En cuenta Para lo que hace No cualquiera Hace esto Y entonces Tiene tantas críticas O tiene tantas alabanzas Como las tiene Juan Carlos Ni Bolillo ni Pedro Te van a jugar Así un ejemplo Ni Bolillo ni Pedro Te van a jugar Así un ejemplo Y no importa Es que la cuestión De él Es que A ver Es algo que Yo creo que hay Que tenerlo muy en cuenta Yo he estado En dos o cuatro O cinco conferencias En las universidades Ahora con los técnicos Y yo les hablo a ellos Y de verdad Se lo digo De corazón No sean copietas Les digo a ellos Tengan su autonomía Y creo que eso es lo que Su sello de identidad Juan Carlos Osorio Tiene su forma de jugar Y eso es bueno Bueno Sí, pero hablemos Del funcionamiento Frente a Santa Fe Hoy, hoy No, yo creo que hoy Tuvo un equipo Que no tuvo problemas defensivos A mí me parece que no Así como en determinado momento Como se presentaban aquí O afuera Tantos problemas Donde hubo mano a mano Con los arqueros Con el arquero de Nacional Hoy no lo tuvo O sea que hoy Defensivamente me parece Que no hay Y en últimas El tema de la posesión Yo lo que veo Es tan relativo Hace poquito No, es que la posesión no vale Hace una semana Cerro Porteño Perdió 3 a 0 Con Barcelona Quedó eliminado en Libertadores Con casi 70% de posesión No, en Liverpool Frente al Atlético de Madrid 78-22 El Mundial pasado Nos dio la verdad La absoluta verdad No es la posesión Es la velocidad que tengas Cuando después Cuando ataques Cuando estás atacando En los últimos 40 metros La velocidad Usted sabe que yo he sido Defensor de Osorio Porque me gusta mucho su trabajo ¿Cuántas veces llegó Nacional A la posición de ataque? No, pocas No, no De verdad Hoy no tuvo mucho Mucho ataque Hoy fue un partido De esos De mitad de cancha El empate fue un puntazo Para Nacional Digamos pues Porque en el trámite No sé yo Pensaría que ni lo merecía Pero Nacional No aprovechó Tampoco el hombre de más Cuando expulsan A Loco Valdés Imaginé que Nacional Se iba a arriesgar Intentar buscar el segundo Ahí es donde de pronto Está la situación Donde uno dice Bueno, si haya Que de pronto Yo estaba esperando Una situación diferente En Osorio Ahí fue a arriesgar Muchísimo más Exacto Lo que pasa es que Ya había hecho los tres cambios No importa Pero en el partido Por ejemplo Cuando Yo recuerdo El clásico pasado Sacó a un defensa central Sacó a Perea Y metió a Vladimir Matió a Vladimir Y metió atrás A Muñoz Y Arriba No había problema Hoy no Hoy no lo hizo Hoy sí pensó mucho más En cómo manejar El resultado Destacar a parte Del trabajo colectivo Andrés Felipe Andrade Dos goles con Nacional Uno de tiro libre Otro de balón en movimiento Perdón De pena máxima Balón en movimiento Y es un jugador Que ahora Se está consolidando Como eje Del fútbol Atlético Nacional Que compite Con varios talentosos Como con Harlan Con Vladimir Si lo quieren poner por dentro Pero un jugador Que se ha ganado El respeto de la gente Y creo que Un buen puesto En la gente O sea Estamos entonces Haciendo reconocimiento Individual Porque les voy a hacer Caer en cuenta de algo La expulsión del hombre De Santa Fe Fue al minuto 69 Y el tercer cambio De Nacional Fue al minuto 64 ¿Qué cambio Podía ya ser ahí? Eso es No Ya hay uno Si ya tenía 3-1 Pero puede hacer Unos cambios Que no necesariamente Podrían generar Unos movimientos Como de estos Por ejemplo De poner Alguna situación Por ejemplo De cambiar No sé La línea de 3 Es que los caleros No bajaran tanto Más volumen de ataque O irse más adelante O un central Tirarlo más al medio ¿Qué? Jugar uno con Yo no Bueno Puede ser Él es tan atrevido Que en determinado momento Puede jugar Con dos Con dos Por ejemplo Porque es que Santa Fe No tenía una coche Podría ser Pero miren la posesión Tuvo más posesión Nacional que Santa Fe Pero es que eso Lo que menos importa Sí, no Pues estamos hablando Que Santa Fe Toma la pelota Pero al final El número dice Que 56 Nacional Por eso yo decía Que era la sensación De lo que deja Santa Fe Por lo que hizo el primer tiempo Que se veía más protagonista Del partido Con la pelota Yo no sé hasta qué punto Pero Nacional Lo ha aguantado bien Yo a los números Les creo poquito a veces Bueno, profe Entonces remate ¿Qué hubiera hecho usted? Yo estaba pensando En ese partido De Medellín Nacional Y me apareció Un cambio atrevido El de Vladimir El de Vladimir Y me pareció nada Pero tirados Tirados los dados ¿Qué más hubiera podido hacer? Tienes que jugar Un poquito más adelante Presionar muchísimo más Este equipo No presionó tanto Esta vez Me parece que se quedó Mucho más En la mitad de la cancha Uno determinado Hay veces En que es complicado Porque es como Saber Qué es lo que está pasando Sí De pronto Si te tiran mucho Hacia adelante De pronto Con el contragolpe De Santa Fe Podría ser De alguna manera Complicado Y tanto que Santa Fe Lo volteó al partido Con un hombre menos Sí Hay veces En que hay empates Que son buenos Este me parece Que fue bueno Bueno y así enfrentó Medellín a millonarios El arquero Andrés Mosquera Marmolejo Didier Delgado Por derecha Jesús Murillo Andrés Cadaví Por izquierda Julián Gómez Adriana Regui Volante de marca Más adelante Juan Manuel Cuesta Andrés Ricaurte Javier Reina Mauricio Cortés Y en el frente de ataque Juan Fernando Caicedo Y el equipo De los millonarios Tuvo al arquero Wilker Fariñez La línea defensiva Con Perlaza Breiner Paz Con Vargas Y Bertel Los volantes Pereira Vega Steven Que es antioqueño Hansel Zapata Cristian Chicho Arango Elíser Quiñones Y en punta Ortiz El delantero Costarricense Bueno David Profesor Luis Fernando Vamos de lo general A lo particular El partido como tal ¿Cómo le pareció? Esperando más que millonarios Y también Conociendo al profe Que soltara más Vemos que millonarios Partido tras partido No ha cogido como Esa forma de jugar Que conocemos del profe Gamero Esperando que el partido Fuera más disputado Pero vimos que Eran millonarios Que era muy metido atrás Y tratando de que Medellín Fuera más Más profundo Con más opciones ¿Cómo la vio profe? A mí me pareció Un partido inteligente ¿De Medellín? De Medellín Claro Por eso se ganó Hubo momentos Y sobre todo En el primer tiempo El principio En el primer tiempo Donde el equipo Se veía muy plano Y cuando cambió Y volvemos a hablar Sobre los números Cuando cambió De ese 4-4-2 A un 3 Bueno Enseguida lo podemos ver también 3-4-3 Creo que el equipo Fue mucho más ofensivo Se juntaron mucho más Reina y Riccorte Riccorte fue mucho más Protagonista En ese primer tiempo Por esa razón Se dio la situación Del gol Y las posibilidades Que se generaron Sobre todo Por el lado Derecho Izquierdo Perdón El izquierdo Fue mucho más peligroso Que el derecho De Medellín En el segundo tiempo Después del resultado Favor Me parece que el equipo Fue inteligente Supo manejar cosas Que en determinado momento Hasta se podían presentar Como hasta proyectos Hacia situaciones Que se puedan presentar En los próximos partidos Yo creo que lo más importante Del partido Fueron los tres puntos Porque Medellín Venía de perder Muchos partidos Perdió con Tucumán Perdió con Libertad Lo que pasó en el Clásico Medellín tiene una seguilla De partidos perdidos Que creo que el equipo Estaba perdiendo Esa confianza Esa confianza Y ganar siempre va a ser bueno Quedó cerquita Del grupo de cuatro Y demás Y para lo que sea En la bombonera Pues yo creo que Medellín Yo creo que ya Boba Ya se dio cuenta Que no puede ser más experimentos De como el que hizo En el Clásico De mandar una defensa nueva Ya siempre maneja A Murillo y a Cadavid En esa sincronización De movimientos En su defensa Ricaurte con Reina Esas dos parejitas Ya Boba ya no las mueve Murillo, Cadavid Ricaurte, Reina Claro que Ricaurte Hoy en día Es más parejo Más pareja de Arregui Exactamente Pero porque A él le nace hacer eso No, porque lo está poniendo Junto a Arregui Ahí es donde creo Yo ahora veo No sé si Boba Ya no tenga dudas Yo antes creo Que el técnico Está cada vez Haciendo más variaciones Y me refiero A Ricaurte O 8 O 10 O 5 En el partido Encontra nacional Creo que lo ha movido Mucho en los últimos partidos Y Reina también Que en últimas Termina jugando Por una banda Termina jugando También por Ahí no le va bien Por la banda Y él no es muy rápido Entonces termina Medellín Siendo un poquito Desequilibrado Para el ataque En ocasiones Con Eto Y con Chirra Bueno con Cuesta Y con Mosquera Que son muy rápidos Que son muy rápidos Pero que les falta Un poquito Obviamente Del conocimiento De la posición Y de las decisiones Pero el otro lado No tiene otro jugador rápido Entonces termina Siempre yendo Largo por una banda Pero por la otra Muy solitario Y creo que Lo de Balanta Pues no ha dado hasta ahora No podemos decir no Dio Porque no se pueden descartar Jugadores Pero no ha dado No estuvo en la nómina viajera Y tampoco viajó La Riangulo Entonces eso me hace pensar Que de pronto El compañero Arregui Va a ser Ricaurte Aunque sabe Que me gustó Flores Creo que merece Más minutos En el Medellín Entró de buena manera Le ayudó a Arregui Para cerrar el partido Y creo que no le hemos visto mucho Y merece más minutos ¿Intentó cerrar muy rápido El partido del profe o no? No A mí me parece que estuvo correcto Y eso dio La posibilidad De que estuvieran más cerca Ricaurte y Reina Porque hay una situación Diferente En Ricaurte y Reina Porque Ricaurte puede jugar De 5 De 8 o de 10 Y en determinado momento Hay momentos de partidos En los cuales Ricaurte Lo hace inteligentemente Se tira de 5 Hasta Chobanda O cuando en determinado momento Pero no lo tira Sabe jugar de 8 Entonces juega de 8 O puede jugar más adelante La lectura de juego Y la inteligencia Y eso en ese partido Se presentó Entonces a mí Las variantes tácticas Que es otra vez Diferentes números Son lo que más La situación De que Ricaurte ayudó Que no en el caso de Reina Reina jugó bien Cuando se tiró Desde el sitio Donde empezó a jugar Hacia el centro Y cuando se juntó Con Ricaurte Ahí es donde Creo que Reina fue importante Y por eso fue el gol Y todas estas situaciones Esa llave funciona mejor Que la de Nacional Que la de Harlan y Andrade Funciona mejor La llave de Ricaurte Y Reina David Sí Son dos zurdos Que la verdad Se buscan bastante Siempre la primera pelota Que agarran es Mirando dónde está El otro compañero Y sabemos que cuando Los dos se juntan Creo que crean más Si falta es una mejor Complementación arriba Medellín arriba Acá no A Caicedo Hay que aplaudirle Su esfuerzo Pero de cara al gol Lo extraño Lo extraño Pero de cara al gol Lo hacen los volantes Pero yo me pongo A pensar en Caicedo Me pongo a pensar En el caso específico De Cuesta Y yo Dentro de los dos Comparando los dos Yo veo mucho El funcionamiento De Caicedo Muy buenos Sin pelota Que de pronto Se choca Sí Lo que pasa Es que la primera obligación De un delantero Es meterle Es estar con la pelota Y ser vital Clave con ella Totalmente cierto Caicedo es un segundo punta Ahí la cosa es que Caicedo siempre hizo goleador Sí, pero no me vaya a preguntar Es que de pronto digo Que es una pregunta tonta No, venga Ah, bueno No, sí Ah, ya, ya Ya la dijo Caicedo hizo goleador A Castro en el 2016 A Cano Caicedo hizo goleador A Cano Caicedo es un hombre Muy útil en el equipo Caicedo arrastra Hace el trabajo sucio David Sí, bastante Y Pero Medellín no tiene Ese nueve goleador En el momento De pronto Estamos como esperanzados En que juegan la meta Y sabemos las dificultades Es goleador En los inferiores No, él se la rebusca El problema no es de Caicedo El problema es que no hay Un complemento adecuado Para Caicedo Puede ser Pero si no hay un complemento adecuado Caicedo debería ser la primera referencia Ahí llegó Mongues Ahí llegó Mongues Ese es el tema Que Medellín aparte Que Medellín aparte de Caicedo Para complementar a Caicedo Medellín tiene A Leonardo Castro Que volvía de lesión Ya tenía unas buenas y unas malas Y a Laurito Que tiene Laurito Y que tiene a Mongues Creo que Creo que el plantel de Medellín También le falta Pues una Una solvenza Y una solidez Como para aportar La eficiencia Lo otro Lo otro son los muchachos David Que usted conoce Que usted ha trabajado Y son para irlos llevando De espacio Claro, claro A los más jóvenes Es paso a paso Si es Es que el momento En el que está Llega que Todo el mundo Está exigiendo Que ellos sean Los que Los que metan los goles Salven la papeleta Exacto Por momentos Pero a veces No se va a dar Hay momentos que De pronto Con una jugada Que tiene Edwin Que puede se equilibrar La puede meter Pero yo digo Que tiene que ser más Constante Medellín llegaba mucho Por la zona izquierda Con la presencia De Julián Gómez Ya sin Julián Medellín va a quedar Cogito por ese lado Y el lateral Suplente también Está lesionado Daniel Castro Daniel Castro Hablamos con el médico Independiente Medellín Bueno, ayer estuvo En conferencia de prensa Y manifestó lo siguiente Sobre el lateral surdo Del poderoso de la montaña Tuve una luxofractura De tobillo derecho Se hizo la corrección De la luxación Durante la tensión En el terreno de juego En este momento ya Se hizo la inmovilización Está controlado el dolor Ya está en la clínica Las Américas Realizando los exámenes Pertinentes Para determinar Qué grado de lesiones Sobre todo en la parte De los ligamentos Tiene Y lógicamente El procedimiento quirúrgico Que se hará tan pronto Nuestro ortopedista El doctor Juan Fernando Posada Que hace parte Del staff médico Y de nuestra ARL Tome la decisión En qué momento Va a ser operado Quirúrgicamente Ganó Tres puntos claves Lo que pasa Es que las victorias Y los goles En el fútbol Son como el maquillaje Tapan los defectos Pero también Hay que valorar Realmente las virtudes Que tienen los equipos En sus propuestas Futbolísticas Al final del partido Después del 1-0 Frente a Millonarios Hablaron Aldo Badilla Y Javier Reina Con sus sensaciones Sobre el compromiso En el torneo Necesitamos acercarnos A los de los cuatro Grandes Quedan muchos puntos De disputa Y de local Siempre hay que sumar Y la pasada Los partidos locales No pudimos sumar Perdimos Entonces Era demasiado importante El partido Hoy Un clásico Hubo aplausos Porque creo que El equipo se brindó Al máximo Intentó Hacer el estilo nuestro Que nos reticó siempre Y hoy Por lo menos Lo hicimos muy bien Ante un gran rival Nos faltó por lo menos Un poquito de finura En el último pase Quizás por la Ansiedad También de querer Ganar el partido Porque necesitábamos Ganar el partido Fuimos fiel A nuestra identidad de juego A lo que el profe Siempre quiere Que hagamos dentro de la cancha Y bueno Hicimos un gran trabajo Ante un gran rival No era fácil Pero sabemos De que de esta manera Va a ser difícil Ganarle al Medellín Hoy hicimos Un gran trabajo De equipo Un gran trabajo Táctico Y bueno Gracias a Dios Nos llevamos los tres puntos Funcionamiento táctico De Medellín Ayer frente a Millonarios Profesor Luis Fernando Y David Básicamente En la fase defensiva Que es lo que siempre Como estamos hablando De números Es 4-4-2 ¿Sí? Donde está Mosquera el arquero Después Murillo y Cadavid Los centrales Julián Gómez Un saludo muy especial Para el grande ¿Verdad? Lástima lo de la elección De él Después está Ricaurte Como al lado De Arregui Esto es como Si fueran dos volantes Cinco Reina Por el lado derecho Cortés Por el lado izquierdo Y Cuesta Y Caicedo Como delanteros En la fase defensiva Siempre se propuso eso Lo que quiero es que Miremos la situación Cuando cambia Y que en ese sentido Cuando Hay esos cambios Me parece que Medellín Es mucho más funcional Y es mucho más peligroso Cuando se tiene la plata En fase ofensiva Es cambia Arregui Se mete un poco Cerca A los dos centrales Los dos laterales Salen Los dos al mismo tiempo Salen al ataque ¿Sí? Ricaurte Se junta Con Reina Reina Se mete Hacia Hacia el centro Y se da esta situación Se da casi que un 3-4-3 Cuando se da esta situación Hay posibilidades Que se puedan juntar Mucho más Reina Y Ricaurte Ricaurte está mucho Más cerca Del arco Y Ricaurte Tiene más posibilidades Para hacer pase gol ¿En qué falló Medellín En el partido? En esto Fue de pronto En los mal funcionamientos Que se presentó Por el lado izquierdo Sobre todo En el caso de Cuesta Con Caicedo Ahí no hubo Como Mucha unión De ideas Más Si se presentó Perdón Por el lado izquierdo Se presentó Mucho más peligrosidad Por aquí llegó el gol Porque se hicieron Pasajes por acá Se hizo el centro De Cortés Con entrada de Reina Al área Ahí se dio el gol Y se dan muchas posibilidades Entonces Lo más importante Es esto Pase defensiva Es 4-4-2 Pase defensiva Y se hace un 4-4-2 Pero unen mucho más A Riccordi Y a Reina Entonces no tienen Que estar pensando Tanto en defensa Riccordi y Reina Casi que en ataque Es esto Que ellos Tienen mucha libertad Ya de jugar Por todas partes Y eso te da posibilidades Creo que un poco Emocionalmente El equipo cayó Los dos equipos Cayeron después De la lesión Del lateral Pero me parece Que el equipo No se vio Muy perdido allá Creo que eso Es básicamente Lo que yo veo Entonces hay funcionamientos Que se dan Ofensivamente Que pueden darse Como el que presentamos 3-4-3 O 4-4-2 Con diferente gente ¿Sí? La cuestión es que Es lo interesante De todo esto Es que Medellín tiene variantes Según los movimientos De Reina y Ricaurte Y eso es bueno Eso es bueno Para el equipo Necesita extremos Que tengan Mejores posibilidades De las que te dieron Ahora Los que estuvieron Anteriormente ¿Quieres agregar algo David? Sobre el tema Sí Desde que entró Flores Creo que ya Ricaurte Se liberó Se liberó Sí Porque la función De Arregui Y de Flores Son similares Son dos jugadores Regios Que les gusta la pelota Y al choque ¿Será que le dieron Minutos a Flores Pensando en el partido De la bombonera? Pues ojalá Yo tuve la oportunidad De compartir con él En Venezuela Yo jugué con él Y fue siempre Muy destacado En los equipos Donde estaba ¿Usted cree que uno prueba En un partido Yo creo que necesitaba Solucionar el partido Contra mi No Yo pienso que no Pero como hay una nómina Tan corta Hay que tener variantes Pero probar cosas No De pronto te dan Una posibilidad Eso puede ser cierto Que cuando vos entres a alguien Como se presentó el partido Entres a alguien Y eso te da Te da una posibilidad Más Para lo que venga Bueno Uy esto me salió Relativamente bien Pero ahí tenía que solucionar El partido Contra Millonarios Que estaba En ese momento Y me pareció Una buena decisión Y dio un equilibrio Defensivo más Alcalde más ¿Quién va a jugar De lateral izquierdo En la bombonera? Yo creo que Jaime Giraldo No Luis Mena ¿Sí? Como con el clásico Le fue bien Y usted tiene muy buenas fuentes Medellín Y su nómina viajera Ya llegó a Buenos Aires Estos son los hombres Desplazados por el poderoso De la montaña A territorio argentino Mi estimado Santi Andrés Mosquera Marmolejo Luis Vázquez Los dos arqueros Hernán Pertús El lateral juvenil Juan David Mosquera Didier Delgado Luis Mena Jaime Giraldo Jesús Murillo Andrés Cadavid Defensores iraterales Centrales iraterales Yesid Mambo Díaz Andrés Ricaurte Javier Reina Juan Manuel Cuesta Francisco Flores Adrián Arregui Mauricio Cortés Edwin Mosquera Chirra Así le dicen Desde niño Bayron Garcés Juan Fernando Caicedo Y Leonardo Fabio Castro Los viajeros del Medellín Marmolejo Y otro compañero De El Deportivo Independiente Medellín Invitado nuestro Aquí la semana pasada Andrés Ricaurte Hablan del partido Frente a Boca Compromiso del próximo martes A las 7 y 30 Ahora colombiana Sí, un equipo Representativo Del fútbol Tenemos que ir a Tratar de imponer Nuestras condiciones Y jugar con mucha personalidad Sí, es una Muy bonita Oportunidad Para nosotros De visitar Uno de los estadios Más representativos De nuestro fútbol Esperemos Tener la personalidad Para ir a jugar De tú a tú Para tratar De imponer Nuestras condiciones Y Como dije anteriormente Traer un muy buen resultado Argentino Ojalá sea el triunfo Boca acaba de ser algo Algo grande Un título Que prácticamente Ya lo tenían Perdido Pero Lo guerrearon Lo lucharon Hasta lo último Y ahí está el resultado Salieron campeones Y sabemos Que esto va a estar hermoso Que va a estar lindo Hoy Entonces esperemos Nosotros estar a la altura Estar concentrados Estar Con la máxima disposición Y poder hacer Un partido inteligente Y poderlo ganar Nosotros sabemos Que En Argentina Todos los estadios Mantienen llenos Que la gente Alienta Que la gente Tiene una pasión Grande por el fútbol Como tú lo dices Lo acabamos de vivir En Tucumán Donde había Arreglo como 25 mil 30 mil En el estadio Y era ahí cerquita Y Y te gritaban Te decían muchas cosas Nosotros sabemos Lo que significa La bombonera Lo que se siente Entonces Nosotros No darnos sacar Por el escenario Obviamente sí Disfrutarlo Vivirlo como tal Pero Por hacer las cosas bien ¿Cómo es jugar En la bombonera David? Usted que jugó Y además Marcó ¿Usted marcó gol Con el medellín? No lo marcó acá Ah, fue aquí En el atanasio Pero jugó Con el poderoso allá Frente al conjunto Ceneisi Pues Mucha mística Desde que vos llegas A los entrenos Que te prestan El estadio Ves un estadio viejo Donde Ya después lleno Pues parado en los himnos Si lo sentís Pero ya Ya después se nos olvidó todo Y Y Y nosotros veníamos Como con algo Con algo que había dicho Este técnico Que ha dirigido Nacional Mostaza Merlo Sí Que había dicho Que este iba a ser Un equipo Que Que nomás iba a pasar Por acá No le trae muchos recuerdos A esa imagen Que tiene Hasta rompió la red No, y hay una anécdota Con eso Con el muchacho Que arreglaba la cancha Estábamos cobrando Unos penaltis Y yo vi ese hueco Pues más Más grande Que los otros Y él me decía Que por ahí no cabía un balón Yo le dije Y le pegué Y le dije Ve que sí cabe Y preciso Al día siguiente El balón por allá Venga David Usted fue con la bombonera Ese día Medellín La primera fecha De ese grupo Medellín está dándole Un baile a Boca Impresionante Y en el medio tiempo Víctor Luna Saca A Mauricio Molina Y a David Montoya Se vino Boca encima Y 2-0 Perdió Medellín ¿Qué pasó en el camerino Cuando Víctor Luna Lo sacó usted llamado? No Pues primero El impacto de Mauricio Y de vernos Y ¿Qué pasó? Nosotros De por sí Pues Yo siempre he sido Muy respetuoso Ante las decisiones De De los profes Pero teníamos compañeros Que Que si eran muy No atrevidos Para no decirlo así Temperamentales Sí Donde Le hicieron ver al profe Que qué había pasado Que es como Iban a tener la pelota Y Y creo que hubo Un inconveniente Y una gresca Ahí donde Se habló duro Pero igual Quedó ahí Este partido Representa una gran oportunidad Para Medellín Una amenaza Pero también una gran oportunidad ¿Cómo ve el juego Frente a un Boca Envalentonado No sé si enguayabado Por decirlo de alguna manera Después de la celebración Yo creo que lo más importante Es saber Que independientemente De Boca Si hubiese ganado O no hubiese ganado El campeonato ¿Cómo juega esta clase De partidos? ¿Cómo juegan los argentinos Esta clase de competencias? O sea, es donde De pronto es lo que nos falta A nosotros Nosotros llegamos Un poco mirando Muy así Por debajo A la gente Siempre estamos Como pensando Bueno, ¿y qué van a proponer ellos? Para ver Qué pronto hacemos nosotros Y de pronto jugar mucho Con A ver ¿Qué puede pasar? Usted le ve personalidad Esta en Medellín ¿Usted le ve personalidad? Yo espero que se dé eso Y yo creo que un poco Se presentó en el partido pasado Cuando se jugó Y se clasificó Contra Tucumán Ahí Porque ya eso es como Una situación Donde ahí Bueno No es lo mismo Tucumán es Tucumán Boca es Boca Pero ya es jugar Contra un equipo argentino Y se mostró De alguna manera Que se puede responder a esto Yo creo que uno tiene Que tener valentía Tiene que tener seguridad Personalidad Carácter La personalidad La valentía Hay muchas cosas Que uno debe llegar a la cancha Y sí Lógicamente va a estar No solamente en contra De los 11 jugadores Sino También El público Que va a estar Animando A su equipo Un poco Esa situación Se va a dar Con los árbitros Y uno como que va a estar Según como lo vea Entonces uno le va a echar La culpa al árbitro De las decisiones que toman O uno puede subirse Y decir Bueno, no importa Jugamos contra 14 Ahí es donde uno De verdad Ve un verdadero equipo Muy bien Ya estamos sobre el final ¿Cómo podría formar Independiente Medellín Oscar? De acuerdo con lo que usted Ha investigado Para el partido Frente al equipo De Miguel Ángel Ruso Bueno, Medellín Mantener mañana Por la posible Con Andrés Mosquera Díaz Delgado Jesús Murillo Andrés Cadavid Luis Mena Luis Mena O Juan David Mosquera Pero yo creo que va a Luis Mena Arregui Castro Ricaurte Aunque nunca Ricaurte Al lado de Arregui Reina Edwin Mosquera Que jugó el partido pasado Y en punta Juan Fernando Caixa Segundo empate Consecutivo entre Río Negro Águilas Y el conjunto de Envigado Empataron 2 a 2 Hoy Polideportivo Sur Río Negro puesto 12 Envigado puesto 13 Del fútbol colombiano Por los empates En la fecha del fútbol Profesional colombiano Solamente ganó Medellín Y estamos a la expectativa De lo que pase con Tolima Que está jugando a esta hora David, Dios le pague Por acompañarnos Muchas gracias No Mauro, gracias a ustedes Por la invitación Muchas gracias a ustedes Sobre todo por estar con nosotros En Gente, Pasión y Fútbol Recuerden que semana Estamos en nuestras redes sociales Continúen con la programación De Telemedellín Feliz noche Que descanse